de las últimas horas de Estados Unidos, que ha incrementado de forma preocupante las expulsiones, por lo que ya se reportan más de 25 mil deportaciones de migrantes de este país en lo que va de 2022, una cifra mayor a la reportada a esta altura del año pasado. Es la verdad, muy contento porque estoy otra vez aquí en mi país, pero le doy gracias a Dios porque estoy con vida. Solo en cinco días, arribaron mil nueve guatemaltecos, entre los que habían ciento noventa menores de edad y ciento cuarenta y seis unidades familiares. Son cosas que Dios hace, porque uno sale, uno sale de su casa con destino poder llegar, pero si Dios no, y Dios no lo tiene preparado para poder pasar, ni modo, hay que aceptar las cosas. Milton, quien ya fue deportado en dos ocasiones, lamenta el poco apoyo que reciben de las autoridades. Póngale, si tuviéramos apoyo del presidente, más trabajo y todo eso, no estuviéramos, no estuviéramos pasando todo eso, ¿verdad? Estaba mirando así de frente. Carlos también ha intentado, sin éxito, llegar en tres ocasiones a Estados Unidos, ya que se ha visto en la necesidad de emigrar porque no encuentra trabajo tras no terminar sus estudios. La verdad sí hay, pero uno tiene que ser graduado para eso, ¿verdad? Siempre aceptan personas graduadas y uno no es graduado. Uno, pues, tal vez tuvo una vida difícil allá en la calle. Luego de que las autoridades de Estados Unidos mantuvieron vigente el título 42, las deportaciones se han incrementado, por lo que se cree que en los próximos meses seguirán llegando miles de migrantes guatemaltecos a este país con las manos vacías. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.